Hola, ¿qué tal? Gracias por informarse en esta edición de TV Noticias. En nuestro segmento de la entrevista estaremos hablando de una nueva aplicación móvil que se lanzó recientemente el viernes pasado por una nicaragüense, una emprendedora tecnológica y ella ya me acompaña por acá. Ella es Adriana González. Gracias, Adriana, por haber venido a compartir esta información con nosotros. Y vamos a hablar de Tiso. Pero para iniciar hablando de Tiso, tiene una bonita historia que la conocimos el viernes y es cómo nace Tiso. Bueno, primero pues gracias por invitarme, gracias por darme un espacio en su canal. Tiso empezó hace cinco años casi en el mercado oriental, como les comentaba. Fue un sueño, ¿verdad? Que el poder unir ofertas logísticas en la región para el beneficio de los comerciantes que pudieran tener diferentes opciones y no cegarse a una de ellas. Dice Tiso que es una manera de cambiar las compras y ventas en la región. Sí, nosotros venimos a centralizar todas las ofertas logísticas para que los comerciantes puedan gozar del beneficio de tener diferentes precios y tiempos de entrega, que los puedan ver y puedan solicitar envíos y hacer envíos a nivel nacional y pronto a nivel internacional. Y también es una sola plataforma que reúne a más de cinco empresas ya dentro de la aplicación Tiso. Así es. Más de cinco empresas logísticas, ¿verdad? Para ofrecer envíos. Entonces se puede cotizar y enviar a través de Tiso. ¿Qué facilita Tiso? Ya una vez que descargan la aplicación dentro de los teléfonos, ¿qué facilidades ofrece? ¿En qué está enfocada Tiso? ¿Cuáles son sus funciones una vez que ya quien está interesado la descarga? Bueno, tenemos tres diferentes maneras de ocuparla. La aplicación es una manera que cualquier persona, ya sea comerciante o alguien natural, pueda enviar a todo el país al mejor precio y al mejor tiempo de entrega. Luego tenemos también una central de envíos, que es un portal web, que comerciantes pueden acceder y tener reporte de su demográfica de usuarios, de todo, pues, gozar de un bolsón de crédito. Y también tenemos lo que es un API, que permite que empresas que ya tienen e-commerce y venden en línea una página web, ¿verdad? Pueden integrarse con nuestra logística y ofrecer a sus clientes, a través de su página web, diferentes métodos y tiempos de entrega en lo que son el envío de sus paquetes. ¿Qué se puede enviar a través de Tiso? Desde un lápiz a una refrigeradora, muchas cosas, todo. Desde el viernes que fue el lanzamiento de esta nueva aplicación móvil, ¿cómo ha sido ese movimiento? Han sumado empresas, además de las 5 que ya tienen disponibles dentro de la aplicación. ¿Han habido clientes que también los están buscando a ustedes, les están consultando sobre cómo hacer envíos a través de ustedes? Sí, sí, la verdad que la respuesta ha sido muy positiva. Hemos tenido bastante contacto de aliados logísticos que están interesados en subirse con nosotros y ofrecer sus servicios al público, ¿verdad? A Nicaragua y a nivel internacional también, que quieren enviar a todo Centroamérica y también muchos comercios, muchos comerciantes que quieren mejorar la experiencia de sus clientes al momento de hacer envíos y darles diferentes opciones. ¿Es un soporte ideal para empresas en Centroamérica? Sí, sí, abre el mercado. Es verdad que no se limiten a vender en Nicaragua. Esto le beneficia tanto a una empresa grande que tiene un abanico de opciones y también a un pyme, a una persona que esté empezando, un emprendedor, hasta un artesano que pueda vender sus hamacas, por ejemplo, a toda Nicaragua y a toda Centroamérica, ¿por qué no? Tiso está presente actualmente en Nicaragua, ¿cómo pueden hacer para descargar la aplicación? ¿Es gratis? ¿Tenemos entendido? Sí, sí, se descargan la aplicación en lo que es Apple, perdón, iOS y Android en este momento y los comerciantes que quieran gozar de lo que es una plataforma robusta con reportería y que puedan ver la demográfica de su usuario, dónde mandan sus envíos, ¿verdad? Y el tamaño de los paquetes que más mandan. Todo ese reporte nosotros se lo damos gratis a los clientes mientras ellos van usando la plataforma, van recopilando esa información para poder usarla en sus campañas de mercadeo, por ejemplo, que puedan crecer de la mano de Tiso. Entonces, algo que destacar y que me parece muy importante es que quienes nos están viendo y están interesados también, quienes ya buscaron la aplicación y la descargaron en sus teléfonos, sobre los costos de envío. Ok, pues los costos que aparecen en Tiso son de igual o menor precio a los que ofrecen los aliados logísticos en su empresa normal. Si te dirigís a sus sucursales o les chateas por WhatsApp a hacer un envío, es el mismo costo que aparece en Tiso. Entonces, al final, lo que nosotros queremos ofrecer es que puedan tener ese servicio centralizado en una plataforma para seleccionar la opción más educada y la que más les convenga según su necesidad en cuanto a precio y tiempo de entrega. ¿Cómo se siente Adriana hoy que está viendo su sueño hecho realidad luego de cinco años que lo tenía en mente y que lo empezó a trabajar? Feliz, muy feliz y muy contenta de estar aquí, pues, verdad, ha sido difícil. Creo que todo emprendedor sabe lo que es, lo que cuesta y creo que es orgullo de mí misma. ¿Es un equipo de trabajo completo? Sí, tenemos desde desarrolladores, programadores, pues, a un equipo de mercadeo in-house, tenemos un equipo que se ocupa de toda la parte logística, un equipo de ventas, tenemos un buen equipo. Si luego de cinco años ya es un sueño hecho realidad en este 2022, ¿qué más quiere Tiso? Vienen muchas cosas bonitas ahorita. Esto comenzó, verdad, con el sueño de por qué no existe un Amazon en lo que es Centroamérica y el pilar número uno que tenemos que abarcar es el tema de la logística. De ahí vienen otros pilares que van para poder lograr eso, pero ahorita, ahorita con la logística, tanto envíos simples de un paquete, envíos de múltiples paquetes, múltiples destinos, que tengas la ruta predefinida, la mejor ruta, a enviar un contenedor, a envíos internacionales. Toda esa parte de logística viene ahorita, es la primera fase y de ahí crecemos a otras cosas que no se los quiero comentar todavía. Sorpresita, sorpresita. Sí, poco a poco. Tiso ahora ya está presente en Nicaragua, solamente quienes estén interesados pueden irse a Play Store de su teléfono y descargarla. Hace poco estaba revisando y veo que la aplicación ya está disponible. Sí, sí, está. Por favor, descárguensela en Play Store y en iOS. Está disponible para que ahí la revisen y cualquier cosa me avisan. Como una joven emprendedora, ¿consideras que Nicaragua, que el país, brinda esas oportunidades para poder desarrollarse? Sí. Nicaragua creo que es un país que promete mucho. Y pues yo como nicaragüense creo mucho en mi país y sé que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. ¿Motivas a otros jóvenes que si tienen una idea de negocio en mente que la echen a andar? Por favor, sí, claro que sí. Que no pierdan fe en sí mismos, ¿verdad? Porque hay muchas veces que uno duda de sí mismo y su capacidad y se rinde. La idea es seguir adelante y seguir luchando contra la corriente para poder llegar. También tengo entendido que hay dentro del grupo de trabajo alguien de compañía de Panamá. Sí, sí, Sheren. Sheren es mi socio, pues, con fundador también. Él es panameño. Él creyó mucho en esto, cree mucho en Nicaragua. Y él me ha ayudado mucho también para estar acá. Ok, muchísimas gracias, Adriana. Y estamos seguros de que Tiso no solamente viene desde cinco años, sino que va a tener muchísimos años más para todas esas clientes, tanto pequeños, medianos y grandes, que quieran estar en Tiso. Ya la aplicación está disponible. Y sobre todo los costos de envío con los que cuenta, que son fabulosos. Así es. Son los mismos precios, ¿verdad? Igual o menor. Así que, por favor, descárguensela y si son comerciantes que están buscando cómo mejorar sus servicios, contáctenos a nuestras redes sociales. Nosotros les respondemos para brindarles ese portal donde puedan tener reportes de sus ventas y todo totalmente gratis. Totalmente gratis y sobre todo, como nos dijiste, desde un lápiz hasta algo muchísimo más grande para ti. Desde un lápiz a una refrigeradora, lo que quieran enviar, lo pueden hacer con Tiso. Gracias, Adriana, por esa valiosa entrevista y por haber permitido que las familias que nos están viendo en esta edición de TV Noticias se informen sobre qué es Tiso y cómo funciona Tiso y qué pueden lograr.